Música 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 A defender la tierra, defender la tierra Del monocultivo y las empresas Tienen que dar comienzo a esto Escribo desde la rabia, escribo Debo el mapu de la tierra milenaria De tele, charu, guardias a lo Un mensaje directo de huevo a nuestro pueblo, porque no estamos muertos. Sigo firmar la línea con un micro como arma, diciendo la verdad, aunque el sistema quiera callarla. Los grupos empresariales solo deberían en el área, asesinando cada hectárea, dejándola sin agua. Proyecto hidroeléctrico, semilla adulterada, Monsanto la franquicia que ve hasta instalada. Multinacional, estadounidense que venena a ser humano como envenena a los peces. Son los creadores de armas biológicas, ingeniería genética. Son los creadores de armas biológicas, ingeniería genética. Monsanto la franquicia que ve hastakl contracts. Monsanto la franquicia superataña. y así nos vamos pero seguiremos bailando y las barritas arriba forma, forma, forma forma y aquí te lo paga y aquí y aquí y la vuelta 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 Gracias.